Hasta el 27 de febrero se pueden presentar las creaciones literarias que quieran concursar en la vigésimo cuarta edición del certamen literario Frasquita La Rea, que reúne cada año a un buen número de escritores que envían sus trabajos desde muchos puntos del país y fuera de él. Es la Delegación Municipal de Mujer del Ayuntamiento de Chiclana la que promueve y que ahora anuncia que ya ha abierto el plazo de presentación de obras, que se encuentra encuadrado en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. En cuanto a las bases, cabe destacar que podrán concurrir a este certamen cualquier autor o autora que lo desee, siempre que las obras sean inéditas. La temática a tratar en las obras será la mujer y el género literario será libre. El primer premio está dotado con 600 euros en metálico y una placa, así como el segundo de 400 euros y placa. El plazo de presentación de solicitudes quedará cerrado el 27 de febrero y el fallo del jurado se dará a conocer en los 10 primeros días del mes de marzo. Que este importante certamen literario lleve el nombre de Francisca Javiera Ruiz de La Rea y Aherán, conocida como Frasquita La Rea, no es en vano. Esta chiclanera de adopción fue traductora y escritora que se encargó de difundir las ideas del romanticismo en chiclana y fue creadora de las tertulias literarias y políticas organizadas por mujeres.